Es muy corto, yo creo la verdad que cuando se haga una consulta se tiene que hacer sobre temas trascendentes para todos los mexicanos y tenemos que participar la mayoría, si no, no puede tener validez oficial y no puede ser vinculante a una consulta que lo vuelvo a decir, parece más un disfraz de una decisión que ya se tomó. En el caso del Tren Maya, pues es absurdo que se haga una consulta cuando el propio gobernador del estado anunció que la obra arranca el día 16 del próximo mes, es decir, antes de hacer la consulta incluso ya tenían a los contratistas. Entonces yo creo que los mexicanos hemos demostrado que somos ciudadanos mayores de edad, para que se nos pretenda ver la cara con temas, lo vuelvo a decir, que no cubren la expectativa y la necesidad de la mayoría de los mexicanos. El tema del Tren Maya podrá indirectamente servirnos a los chihuahuenses, pero directamente a quienes les sirve es a la gente que vive en esos estados. Entonces siento yo que el decir que los ciudadanos de Chihuahua, de Sonora, de California, participan en una consulta que debe ser muy regional, pues me vuelve a sonar a una decisión que ya estaba tomada y que pretende ser disfrazada como consulta ciudadana. Yo creo que hay dos temas bien importantes en donde sí tiene que haber una consulta ciudadana. Un tema es la legalización de la huampa y otro tema es la legalización de la marihuana. En esos temas sí debería el presidente hacer una consulta ciudadana abierta. En esos temas estoy seguro que sí vamos a participar la mayoría de los mexicanos y no en temas como los que ha solicitado la consulta. Y lo vuelvo a decir, es el disfraz de una decisión que tomó incluso antes de entrar al cargo y que ya no se está acostumbrada. Diputado, el desplegado a los 12 gobernadores no costará otra vez que se vuelva a repetir una escena como Corral versus Peña Nieto. Mira, yo espero que no. Yo creo que lo que los gobernadores hacen es fijaros con una posición de cara al nuevo gobierno. Creo que ellos están respondiendo con la representación que tienen de sus gobernados. Y yo espero que este tipo de controversias sean de suficiente nivel y de suficiente altura para no generar que haya revanchismos políticos. Yo creo y estoy convencido que el presidente de la república electo es un ciudadano consciente, maduro y va a gobernar para todos los mexicanos y para todos los chihuahuenses. Y creo que también el gobernador forzosamente tendrá que coordinarse y vincularse con el presidente para muchos temas que nos competen. Lo peor que nos puede pasar es entrar en un pleito en donde nuevamente los chihuahuenses la llevemos. Lo peor que nos puede pasar es que nuevamente la federación le voltee la espalda a nuestro estado. Y lo peor que nos puede pasar es un gobernador y un presidente continuamente confrontados. Yo creo que tiene que imperar la cordura. Creo que el desplegado se da en términos respetuosos e institucionales. Y ojalá que el presidente de la república, que asume ya este próximo sábado, lo tome como tal. ¿Todo sobre el crimen de la jovencita, qué nos puede decir al respecto? Mira, seguimos padeciendo una fuerte crisis de falta de un tejido social fuerte. Sigue habiendo zonas en nuestra ciudad y en nuestro estado en donde la falta de valores, la falta de desarrollo, la falta de oportunidades para los jóvenes llevan a ver casos como este. Yo creo que se tiene que investigar a profundidad este caso. Y lo vuelvo a decir, como lo dije en anteriores casos, tiene que darse un castigo. Por ejemplo, una jovencita que apenas está viviendo su vida, que apenas va a entrar a la juventud de su adolescencia, que todavía no está todavía en suficiente edad de madurez. El que se comete un crimen así, estremece a la sociedad. Es un nuevo mensaje para los que somos padres de familia, de realmente cuidar bien a nuestros hijos, de saber que la autoridad no nos va a solucionar todo. Esta jovencita seguramente sus papás ahorita están padeciendo una situación muy trágica. Nuestras condolencias para ellos, pero sí nos abre nuevamente una reflexión a los que somos padres de familia, de que no podemos delegarle todo a los gobiernos. Que hay cosas básicas que nos competen a nosotros. Y que la educación y la formación sea en la casa y no en las escuelas, sino en la calle. Entonces, yo sí pido todo el rigor de la ley, que se esclarezca, que se dé con los responsables. Y que hay un castigo ejemplar a modo de que no se vuelva a repetir eso. Y reforzar los proyectos y los presupuestos que se han ido asignando a zonas como Riberas de Sacramento, junto aquí en la capital, reforzar esos esfuerzos, porque en estas zonas es en donde más se presentan estas problemáticas, es en donde se ha invertido mucho, pero hasta ahorita no ha dado el resultado contundente. Y ojalá que los programas que tiene la Presidencia Municipal, el Gobierno del Estado, la FECHAC y diversas organizaciones de la sociedad civil, empiecen a rendir frutos para que estos casos ya no se vuelvan a presentar en zonas tan complicadas como el país.